Los timbres bien pegados Su nombre muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzón Voló Voló mi carta Con unas ansias locas De llegar a sus manos Para que al fin mi vida Supiera donde estoy La puse por aéreo Por entrega inmediata Y aún no he recibido Ay, su contestación Se perdería mi carta O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvide a mi amor O a la mejor Sus ojos Leyendo en voz muy baja La carta que expresara Lo que la quiero yo Al llenarse de llanto La hicieron mil pedazos Y en un basurero Mi carta ahí se quedó No, no, no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida De mi carta perdida Baila Contestación De mi carta 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 De mi carta